¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 no no noto no noto no 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 yo de la mañana ¿Juí ya? ¿Ah? Ya, de en otra vez ¿Yo? Ok, yuk ¿No cómo le hagas, la Vella? ¿Y yo? ¿No puedo verlo, ¿no? ¿No puedo verlo, no puedo verlo, Liz? ¿Vocélo, cuando puedo verlo, ¿está? ala dasar kamu malas ah so idealis lo ini kan emang jamanya miring miring kalau lambang perusahaan miring terus perusahaan ikut miring apakah kamu enggak sama saya yang pusing ada tangga 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 ada 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 hati dong lo sorry eh ada rengsik lo aku takutin gue lo ada 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 sebetulnya saya mana kerombat lo ketawa a hijo hahaha eh cribo embangarlo be spreading wow new no mío y en el chivalver me aucun Cat kurt te expánMo Te te lo se Cooper y turban recuerda te Tegue que se tinggi gunung hei klis kalau kakek lo se tinggi gunung berarti di kepala kakek lo ada yang nyenggol nyenggol dong iye awan bukan itu telur kakek gua hahaha bebek lo hahaha hei mukeno menung hei 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 eh siaranya berapa lo penghlas Hai sama siang eh siang ya nanti silahkan dulu eh tata-tata siang tumben nggak perlu sama saya mau ketemu Kak Krisna tuh orangnya Minggir lu yang juga nyari lu dari Krishna ada apa ya Ndi Kak jadi nggak sih kita pulang liburan semester ini tuh kok pulang Chris nggak jadi ikut acara kita Mbak Beko kirim surat Liz gue disuruh pulang katanya kampung kurang beres kenapa belu camat apanya kurang beres justru itu yang gua nggak tahu sis kalau begitu mendingan kita rame-rame ke kampung dia saja betul siapa tahu kita bisa ikut bantu macam problem babenya dia percuma dong kita dijulukin de tim oh ah mister is coming ada apa-apa anak-anak semester ini mau kampung krisna gimana konek mobil loh beres asal bengsin patungan the hard-anak wilayah bengsin patungan ¿Pero ver qué? Así que dejo cización. ¿Qué ideae? ¿Qué? ¿C哪 voy a ir compañía? ¡Suscríbete al canal! 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 de casa en casa con algunos que llevamos a la casa de 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 la casa para que se viera pero hasta ahora no tienea belom meninjau apalagi membeli daerah yang akan dijadikannya lokasi real estate itu loh itu kan biasa saja pak enggak ada yang aneh dengar dulu yang jadi persoalan sekarang tingkah laku kawan-kawannya itu atau yang lebih tepat dikatakan anak buahnya itu lalu apa yang mereka lakukan pak ya sepintas lalu cuma sekedar pedentengan sok jago ¿Qué es lo que se ha hecho? Y ellos tienen armas, pero dicen que tienen ejen resmi. En la masa de Jakarta, yo no había visto bondan. Diciendo que él me gustaba de poya-poya, no era para estudiar. Bueno, eso ya es un juicio para que el juicio. Sí, sí. No hay que decirle, no hay que decirle, no hay que decirle, no hay que decirle de ETIM. D.A. Team Hmm, eso, om De campus, nos vamos a ir a Mapa Mahasiswa Pencinta Alam Waktu mendaki gunung Nos vamos a ir a Team A Desde que nos vamos a ir a Team Pero si nos vamos a ir a Mapa Cream ¿Qué es Mapa Cream? Mahasiswa Pencinta Es Krim Eh, eh, eh Apa sih lo? Gue mimpi Gue juga ngimpi Gue dikelilingin cewek-cewek cantik di Pulau Seribu Enak dong lo Boroh-boroh enak Orang gue sendiri jadi cewek Kalau gue mimpi Yanti lagi mandi, gue intip Dia telanjang bulan Ngintip Yanti mandi Wah, kok lo gak ngajak-ngajak gue Lo kan lagi di Pulau Seribu Ya lupa Perak aja lo ah Tidur, tidur Siapa tau giliran gue yang ngimpi Nak, nak, nak Apa lagi sih? Ntar, kalau lo ngimpi asik Ajak gue ya Oke Please, please, please Hah? Lo masih di Pulau Seribu kan? Kenapa ya, Bang? Nggak, ntar kalau ngimpi gue asik Lo gue panggil ya Ya, jangan lupa Nah, nah, nah Apa lagi? Ntar, sisis lo ajak gak? Saudara-saudara Selain real estate Akan saya bangun sebuah lapangan golf Yang kesemuanya itu Akan membuka lapangan kerja Bagi warga kita disini Sekian dan terima kasih Itulah tadi Planning kerja dari Pak Bondan Mudah-mudahan Pak Camat dapat membantu Niat luhur Pak Bondan Acara selanjutnya Hiburan santai oleh Bedek dan pimpinan Mat Bule Sudara-sudara semuanya Saya ada lihat disini Nona yang Bagus sekali Ah, maksud saya Cantik Dia duduk di dekat Mister Camat Bagaimana kalau Nona ini Menyanyi sumbang Ah, sorry Maksud saya Nyumbang nyanyi Oke, setuju? Setuju Terima kasih Ya, Pak Nyung Ya, jangan malu-malu Peace Hester Cepat siapkan meja Kusuka kamu Kusuka juga Kucinta kamu Kucinta juga Kenalkan, Pak Rekan saya dari Jakarta Anton Selamat malam, Bu Silahkan mau antat Terima kasih Dan itu yang Sedang nyanyi Yanti Anak Bapak ini Ya, ya Nah, minum lagi Enggak Ku benci kamu Amat sadia Ku jici kamu Hanya gantiku Ku tinggalkan Masa bodoh Ku akan pergi mencari gantinya Wek juwe Wek juwe Ku akan pergi tak mungkin kembali Wek juwe Wek juwe Wek juwe Wek juwe Wek juwe Sialan Ada apa, Pak? Minuman apa ini? Sebentar Eh, kamu kajap itu Eh, eh, eh Ku datang lagi Ku datang lagi Ku kembali Ku kembali Ku kembali Di bola pari Ku datang ku pergi Dan aku kembali Wek kami Wek mematame Wek mematame Lama nunggu ya? Enggak Hai, bung Ini tempat duduk saya Apa buktinya tempat duduk, saudara? Tadi sebelum pergi Saya taruh peneman karet di situ Hah? Eh, lagunya yang memikat Beres, bos Pokoknya Ay bakal nyanyi yang Asik punya, dah Sip Saya betul-betul pangling Soalnya dulu Deyanti masih kecil sekali Nah, ini rekan saya dari Jakarta Anton Kenalkan Anton Sebentar, ya Bagaimana? Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bericin menghilat Bodi melintir Aduh Haa 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 Sialan Gua gila tangan janti Melat Ngerjain gua Loh ya Butuh-butuh Cintai mati Kalau naik Anggap pujaya Ngai boleh tanya sama Toto Semua Waduh Haa Cipi lah Cipi kok Cau Cau Permisi pak Luang tanya Haa Ada apaan ya Haa Ayo Ayo naon Kok ada porka? Nggak tahu nih Haa Ada apa? Loh Saya ikutin bapak Lihat ke atas Saya lagi jemur hidung saya berdarah Heee Tadi mau tanya apa? Rumah Pak Bondan di mana? Rumah Juragan Bondan? Ta di Dituk Di Kungka Utara Ayah imah gedung Di halaman luas Hei tata Terima kasih pak ya Cepet 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 Kosong Sepi Iya Gunaikan Cepet Tati Eh Eh Nggak di kunci kok Ah Pakai luah Hei Pakai luah ¿B? i he 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 tienes que decir co pero de ¡Suscríbete! 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 Ya Ya, antes de beber algo, ¿qué? Lo mismo, ¿qué? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad, ¿qué? ¿Jámenos a misciones? ¿Verdad, ¿qué? ¿Verdad, qué suelo? ¿Verdad, qué? ¿Estar? ¿Soy, Tuan? ¿Verdad, ¿qué? ¿Verdad, ¿qué? ¿Verdad, Tuan? ¿Verdad, Tuan? ¿Como? ¿Como es lelahyante? Sí. Porque en casa todos se los lelahyantes. Así que rígida si hay una mujer. ¿Dó? 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 Whoa Kok Wah Ada yang aneh Bukan begitu Lantas apa Gimana ya Ciars 건 lo Hora sekep lo Kalau ha 함 dia maciantes Eres paulo ya Wow 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 Aduh I he 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 eh 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 ¿No te vas a ir? ¡Sacen! ¡Si es lo que es! ¡Sacen! 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 ¡Adiós! 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 ¡Apustos! 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 Si hay alguien que se va, le voy a tomar... ¡Hannibal! ¡Já! ¡Bangun! ¡Sanito! ¡Cepat! ¡Apustos! ¡Ya, ya! ¡Apustos! ¡Ah, voy a tomar! ¡Cállá ya! ¡Lentón! ¡Eh, salón! ¡Talón! ¡Jangan macem-macem! You know... ¡Honeyball! ¡Motor! ¡Biar de tempat! ¡Aduh! ¡Bordok, cepet! ¡Ya! ¡Mancor! ¡Ming! 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 ¡Jangan tembak! ¡Jangan sembarangan menembak! No sabemos quién es. Maaf, Kak Bondan. No sé si no sé qué es lo que ocurre. El hombre que vino a casa. Dijo que era un gran gran de Jakarta. Ella me interesa a la casa. Segui hijo de mamón, ya me interesa. Oh, ya. ¿Eso es el motor? Es el motor de casa. Lo que me interesa para pulang mudik. Oh. ¡Tolip! Ya. ¡Eso es el motor. Ok Seguro motor, es como un sitio No hay un sitio No tengo ¡Ah! 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 ¡Oh, oh! ¡Ah! 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 ya a la 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 y y y y y y ¡Oh! ¡Oh! ¡He he he he! ¡He he he he! ¡Azzy, Sika! ¡Azzy! ¡Azzy, Sika! ¡Azzy! ¡Azzy, Kemu Trus! ¡Lan kicksaaan! ¡Sikerte Lettry use! ¡Oh! ¡Azzy, ¡Azzy! ¡Azzy, Azzy! ¡Azzy, Azzy, Azzy! ¡Ey! ¡Sini! 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 ¡Ló! ¡Makan! ¡Biar rambos! Sini! ¡Sini! ¡Lonjばい! ¡Sini! 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 ¿Con Sacemi Sandy en el Mosque? ¡Sini! ¡Gobirang minggir juga! ¡Susас! ¡Esper sol! ¡Susib! ¡Esper sol! ¡Esper sol! ¡Reent Tao! ¡Esper sol! ¡Jesper communal! ¡Esper sol! ¡Laävación! ¡Aaah! ¡E practise! ¡Pasachanlo! ¡¿E y se ha ep? ¡Eee! ah 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 Tá, ¿qué es el arroz? ¡Alá! 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 Ah ¿Ada apalagi tu debilá com? Coba lihat Hay motor que ponemos el motor, que leque al camino. ¿Estás bien que pase? Díaz que nos lo ponemos antes que sea más grande y en el arco. ¿A qué es esto? ¿A qué hay un aquí? ¿A qué es esto? ¿A qué es esto? ¿Qué es lo que es esto? Vamos a conmigo. ¿Lo que es esto? ¿Cómo que es esto? ¿Te la novia? Sí, pero lo extraigo. Porque hay... ¿Tiene esto? ¿Ese es lo que tiene el show? lo que esta bonito hayu interessante siapa tau kakak bisa menolong kamu jelek jelek begini saya ini anggota di etim lo siapa nama kamu ayo dong jawab nama saya wanti ah terus ibu saya manager di sebuah hotel Di Semarang ayah sudah bercerai dengan ibu karena kawin lagi dengan wanita muda ibu sibuk setiap hari ¡Adiós! 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 copopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopy... ¡Adiós! ...Mechat 저ercampus,야 de 5 barys! ¡Adiós! ...Mechat 저o vapeaaan kem können! ¡Adiós! Eleدا siisduthum ¡Einampa! ¡Vayaー! Hatta diantisuk HIW Irlacken ¡El cryptocurrencies! ¿Qué es el nombre de pacientes? Herman ¿Qué es el nombre?